Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que estábamos jugando en arena con Rampage Que sacamos en Facebook, para los que no me siguen ahí, síganme Que está en la descripción, que es donde hago directos Que todos los videos de Youtube que ustedes ven salen desde ahí Así que si me quieren ver en directo, simplemente vayan y síganme ahí, ok? Así que nada amigos, espero que les guste mucho esta partida Síganme en mi Instagram, ok? Que es este que está apareciendo en pantalla, que se agradece mucho Y nada amigos, si les gusta este video, dejen un like y comenten, ok? Así que nada gente, espero que disfruten y nos vemos durante el mismo Chau Alegre, estando con tus amigos, saliendo, disfrutando Marca, marca donde quieres, si quieres ir a tu casa Y si querés vamos a tu casa, boludo Ah, es verdad, boludo, no tenés casa vos, boludo, vive en la calle Vamos al parquecito Quiero dejar mi cuerpo marcado y que la gente sepa, boludo ¿Qué quieres que sepa? Que la gente sepa lo que soy, lo que fui, lo que voy a hacer en el cielo Ah, quieres irte al cielo ya tatuado para que ya te vean y ya te reconozcan Ya Porque después en el cielo no hay tatuadores Después en el cielo es vos lo que, como te fuiste Pero, te vas al cielo? Yo me voy al cielo, yo no me voy al infierno ¿Seguro? Obviamente, boludo, yo me porté bien con toda mi gente, boludo Tengo gente ahí, maje Maje, ¿me esperas que te utilice esta casa? Sí, man, yo tengo que rutear también, no tengo escudo Pero lo voy a pepear igual porque me dan los cojones Está blanco, está blanco, está blanco Blanco Uh, man, está un tiro el bol, muerto Eh, eh, para, para Que no puede ser, que no me toque ni una shotgun Está blanco el otro también Uy, me quedé atracado en un árbol No lo veo, lo vi 26 blancos, 56 Eh, nada, LP 60 ¿Tú tienes algún tatuaje que diga COD? No ¿No quieres hacértelo? Me voy a hacer uno en el cuello, después una K Va, adelante Ok, ok Yo quiero hacerme un rampage Y nos vio el chupaberga, boludo Está formando un Está formando un carro Cuando vos quieras lo detonamos Uh, nos vieron, nos vieron, nos vieron Nunca lo vi yo Voy por abajo, obvio Andá por abajo todo lo que quieras, tío Yo me quedo arriba y los mato, no tengo problema Esta vez no voy a hacer lo mismo que la otra vez Que la anterior partida No me voy a caer en mente blanca Uf, está lejísimo ¿Qué, se fue? Mira, mira Mira, mira ¿Se fueron? ¿En serio, man? ¿Por qué, loco? Oh my God, mira dónde está ya Se usa Imbol Ah, loco, qué asco, man Qué bronca, maje Me han dado una buena idea ¿Por qué no te tatúas la K en la nalga izquierda Y la D en la nalga derecha? Ah, y el A no es la O, ¿no? Chupa verga Sería buenísimo No, porque justo en las nalgas me voy a tratar el nombre de tu vieja y de tu hermana Eso es lo que pasa ¿En serio? ¿Tanto las quieres? Al que dijo la idea Se lo dije igual, ¿eh? No Por eso, tanto las quieres Dale, pedazo de chupa media ¿Dónde? ¿Se fue? No estaba farmeo Bueno, andate tranquilo Porque soy un cagón de mierda Muy bardero está, Scott Muy bardero Tienen que estar alante Está ahí, está ahí En ese, en ese ¡WOW! El otro también, el otro también El otro también Aflojá, maje Me pongo un escudo de 50 y voy Cuidado, cuidado ¿Querés un escudo de 50? Me raché a uno Me raché a uno, me raché a uno Ok, amigo ¿Estás bien? Subo, subo con vos porque va el segundo también Voy Tengo high-down P20 a uno Ay, amigo, la concha de mi hermana ¿Qué me pasa? Subo Está tirando todo, está tirando todo Chupa media este ¡Oh, my God! Salí, salí Conecté con la piedra acá Vení conmigo No puedo No puedo, no puedo Estoy en un buello Estoy en un buello ¿Otro tipo? Amigo, ya Bajo con vos Bajé con vos Están acá, están acá arriba, amigo Vení, vení, tranqui Tienes un poco de material Toma, toma Mitad, mitad ¿Tienes trampas? Una Me voy a tomar un chale Está ahí, está ahí Chupa media Muerto, muerto Tocaísimo un vago acá Muerto, muerto No, queda otro acá ¿Otro? Subo, subo, subo No, 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 no Man, está ahí No tengo balas, man Cuidado que hay una trampa de él Ahí Muerto, muerto, muerto Ok, acá abajo hay una trampa de él Cuidado Tengo cuatro pescados Vamos, vamos Pará que sobró mucho loot acá abajo No lo puedo agarrar O lo looteaste vos Yo maté uno Pero no me acuerdo dónde Acá, acá hay un loot Acá hay un loot Hay minis acá Dos Pero el que me mandaste el otro día por audio Buenísimo Te juro que no pensé que tú estabas improvisando Es que man La verdad, la verdad Ese estuvo muy bueno Es más, creo que lo voy a mostrar en stream Porque no tiene nada de malo Pero es buenísimo Callate, que va a ser bueno, boludo Buenísimo Me tenés que escuchar rapear más seguido, boludo Corta, te la hago Tenemos gente acá, tenemos gente acá Vení, dale Espera, me estoy metido en un medkit Ok, voy ¿Le full outeo o no le full outeo? Adelante, mi cara, mi cara, mi cara Uh, lo tengo acá, chupaberga Magi Te estoy diciendo en mi cara La concha de tu hermana, boludo Estoy muerto Tranquilo Tranquilo, tranquilo Me voy a curar ¿Tienes escudo de 50? Queda, toma Yo tengo, yo tengo Si está arriba, eh Dale, dale, subí Man, ¿sos cagón o qué? Rullá Espera, espera Tengo un gotcha de acá Bajo, bajo Hay una trampa adentro, por si acaso No es mía No sé si está abajo mío o arriba, man Abajo, abajo Abajo mío Está acá, está acá la trampa Rompe, rompe ese suelo Está en el sótano, creo Está abajo tuyo, está abajo tuyo ¿Quieres rockets? Tengo 11, si quieres tirarlo ¿Vamos al otro que te disparó? Y estaban por la derecha Pero ya se fueron Acá están, acá están Mira, ven Ven, ven Y la zona también Están parados acá, ¿no? Los tiro, creo Con el sabote, no No, no, ya no está No, ya está en la zona Cod, sácate un tema, dice Soy muy malo escribiendo, man Campeche, ¿es cierto que tu novia te puso los cuernos? Dice ¿Es verdad? Por algo lo dije Yo cuento intimidades, man Secreto que me cuentan los cuentos Ha sido una Yo no ando a mi tiempo Se la van a querer Mañana Corsito va a poner Cod Cuenta en vivo Una intimidad Que le han sido infiel a Ramp Que le han sido infiel a Ramp Que le han sido infiel a Ramp 20, 20, 40 Corrachamos Bueno, fue 20, 40 Corrachamos, maje Man, mirá Tenemos uno acá, justo al lado 30 Vení, 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 vení Lo vi, lo vi, lo vi Escuchá, acercate Le pego roquetazo y voy en atrás Y reemplazado, ¿ok? Dale, 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 dale Ah, 3, 2, 1 Él tiene mejor pin que yo Uy, eso está casi imposible No puedo reemplacerlo Man, me pedo 200, loco Full metal, dale Esa escopeta la va a agarrar vos O la voy a agarrar yo Yo tengo, yo tengo la mejor ¿Pero dorada o morada? Doradita, doradita Te paro el cielo Pegaré en la... ¿Quieres eso? Ah, ya tiene ese escudo grande ¿Qué hice? What the fuck? Te dejo uno Yo tengo 3, ¿ah? Mirá mi vida, maje Uy, mierda Estás campeando acá adelante mío Está pescando Man, sobra un escudo de 50 Y muchos mini, boludo Sobran 3 Yo tengo los escudos de 50 Vámonos, vámonos Tenemos que ir a la zona Bueno, sobra un escudo de 50 Tirámelo No, mentira, mentira ¿Cuántos tenés vos? Uf, casi me muero ¿Construí acá? Oh, me rozó esa vara, maje ¿No querés volver a agarrar la madera que hay ahí o no? Lo esperamos acá, creo No sé qué hace ese tipo ahí Mira la zona ¿Vienen ahora? Ah, se están peleando Son dos equipos 20 a uno Bajamos para acá que no nos ven desde atrás 20 a otro Se van a pepear ahora Ahí dispara, dispara 20, 20 Bueno, uno No lo dejes subir aquí No lo dejes subir No lo dejes subir No lo dejes subir No lo dejes poder matar No lo dejes poder matar Vámonos Ya está, subió, subió Vamos Quedó tirado, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a buscar la lincha para matar al último No, no, no hay forma que lo levante O sea, que lo lleve así Hasta acá, hasta acá 30, 60 Oh, my God Adelante mío, adelante mío Ese, ese Tiro roquetazo para distraer Corre para ahí, corre para ahí Así nos dejan Tiro roquetazo abajo, ¿crees? ¿Crees? Gente de arriba mío también Gente de arriba mío Tenemos que ir a la zona Contra, estamos yendo mal Oh, my God Oh, my God Amigo, pero ¿por qué no me canto el suelo, loco? Ok, estoy en zona, amigo ¿Podés venir conmigo? Yo también estoy sola Estoy en zona ¿Estás bien, vos? No, no mueras, bro Estoy poniendo después de 50 y subo Mataron a una cámara Gracias, loco Delivery Yo no pedí Uber Eats Me viene, me viene gente acá Me viene gente acá Dale, dale Saliré de atrás Me mató Me mató Me da eso Maje, es broma Es el solo, creo Tómate un escudo chiquito a tu lado, eh Ah, no vas a poder No voy corriendo normal porque si no gasto todos los mats No, 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 no Dejalo quieto, dejalo quieto nomás ¿Por qué se me bajan todos los frames, boludo? Man, se me bajan todos los frames así de golpe Vale, los míos también Verdad, Cot, ahora tengo G-Sink y no se siente feo, eh Oh, fuck me, no puede traer nada Oh my god Oh my god, oh my god Fuck you, bitch Oh, leíste, leíste, los dos Tengo que moverme de vuelta, fuck No tienes material, no tienes material ¿En serio? Tienes que matarlo de la derecha Tienes que matarlo de la derecha Oh my god A los dos Recarga tu RPG y... Recarga tu RPG, recarga tu RPG Y hago los de arriba Rota primero y luego dispara Rota primero y luego dispara ¿Dónde escuché? ¿Es a mi izquierda o qué? Atrás, atrás, sí, 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 de la zona, de la zona Y esta cerca de la zona Ahí es de atrás, me va a meter por tu izquierda La zona Quedan ocho Tengo que moverme de vuelta, no tengo casi más Puedes aguantar la zona cuando quieras Tienes pescado, tienes pescado, quédate en la zona Quédate en la zona Tienes cuatro pescados Tómate un mini y un pescado La madera, la madera 1v1, 1v1 creo 1v1, 1v1 confirmado Tómate tu tiempo, tiene más material que él Trampa No me dejes agarrarla man, ya tengo cool Eh, ya está en metal, no tiene mucho material Recuerda que tienes un pescado, puedes comer zona Pescado Tiene 10 de vida, tiene 10 de vida Comió un pescado, creo Buenísima Buenísima Me encantó Voy a buscar un agua amigo, ahí vengo ¿Qué te lo hací, 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 te lo hací la tienda en el agua ? ¡Gracias!